Hola, bienvenidos una vez más a Marina Channel y el día de hoy, el video que les traigo es ¿Quién es más probable que con la fantástica Bea? ¡Hola! ¿Cómo están? Oficialmente este es como el comeback de Bea, que tiene como dos años, ¿no? No, más como tres años, pero estoy de regreso. Muchísimo, muchísimos años, demasiados. Sí, demasiados. Pero sí, digamos que este es como su comeback oficial al mundo de ShooTube y esperemos que se vuelva acostumbrada y que no te saben nada otra vez. No voy a prometer nada, pero sí, esperemos que sí regrese ya, en serio. ¡Qué tristeza! ¡Tristeza! ¡Me dan gracias! Bea fue como de las... ¿Cómo es que les dicen? Las veteranas de Booktube. Ya no estoy, ¿oíste? Es así, pero no. Pero no. Pero inclusive, o sea, fue tan grande, vea, es la leyenda. Ah, la verdad, sí, la leyenda. De... porque, o sea, fue tan grande que todavía nadie te ha superado a un suscriptor todavía. Así dicen, yo la verdad ni me he metido a mi canal, solo creo que para enseñarles videos así de vez en cuando a la gente, pero de ahí no me he metido tú, no sé cuánto... Pero, pero es cierto, yo te lo digo. Ah, está bien, te creo. Espérame. Y pues bueno, hoy vamos a jugar un... que es como un tag, ¿no? Sí. O algo así. Vamos a jugar este tag que se llama ¿Quién es más probable que...? En el que vamos a... bueno, Felipe ahí, nuestro asistente, ahí al fondo, va a leer qué es lo que vamos a... bueno, las preguntas de ¿Quién es más probable que haga tal cosa? Y aquí tenemos como que los cartelitos improvisados de B de Bea y M de Marina, y pues vamos a tener que enseñar quién es más probable que ellos puedan decir ¿Por qué? Ajá, exacto. Sí, porque tiene una razón por la cual, obviamente... Sí, porque es la cual pensamos que una puede ser más probable que otra cosa. Entonces, Felipe, empecemos. Bueno, la primera es ¿Quién es más probable de dejar un libro sin terminar? Ah... Yo, yo misma. Sí, vea. Sí, me cuesta un montón. Yo creo que tal vez tengo muy metido en que si no estoy disfrutando algo, mejor... Lo dejas. Lo dejo y empiezo otra cosa que tal vez me vaya a gustar, porque la vida es demasiado corta como para... Sí, yo quisiera tener esa determinación. A mí me cuesta. Tú sí las tenés que terminar. Yo las tengo que terminar. Aunque hubo uno que sí, no pude y mejor lo doné, porque el problema es que si no los termino y los veo, me agarra la perseguidora de los tengo que terminar. Sí, tenía uno ahí que no fue terminada, que era el de Una vacante inesperada de Jacob Rowling. Y lo tuve que dejar, o sea, lo dropeé, pero lo tuve que regalar para ya no verlo y que no me estresara. Es la verdad. No, yo sí, no. O sea, por ejemplo, ¿qué libro fue el último que leí que estaba...? No me acuerdo. Es decir, ya ni me acuerdo. O sea, ya no me acuerdo qué libro fue, que estaba así como en el trabajo leyéndolo. Perdón. Si me estás viendo, perdón. Que te robé este video, fíjate. Lo estaba leyendo y dije, ay no, me puse a leer otro mejor porque es que mira, ¿cuántos libros hay en el mundo? Sí, demasiados. O sea, demasiados libros. Para sufrir como... Ajá. Imagínate que te lees, va, por ejemplo, un libro cada dos días. O sea, aún así no te alcanzaría todo el tiempo para leer todos los libros. Yo creo que por eso soy más selectiva en lo que leo. Bueno, tal vez sí. Ajá. No agarro cualquier cosa. ¿Quién es más probable a vestirse del personaje más odiado? Ah, más odiado. Ay, qué difícil. Bueno. ¿Por qué yo? ¿Y yo por qué? Porque yo nunca haría cosplay de alguien que odio. Pero yo nunca haría cosplay. Ahí está. Pero se me hace como que si te lo pusieran como un reto, creo que sí lo harías. Ah, bueno, sí, tal vez. Ajá. Pero estaría muy... Es que no sé. Yo siento que te veo más a ti en todo eso que a mí. Sí, porque tal vez porque ya lo hacía. Ajá, que lo hacía. ¿Acaso yo? Nunca me he vestido de nada. Bueno, tal vez sí yo... Sí, yo creo que serías tú. O sea, sería... Me tendría que convencer por qué hacer cosplay de ese a menos de que pueda ser mala. Me gusta ser mala a veces. ¿En serio? Sí. Como maleficante. Sí. Porque soy tan buena que tengo que al menos fingir que soy mala. Ay, aguantatela. ¿Quién es más probable de enamorarse del chico malo en la historia? Ay, bueno. Me va a caer aquí. No, eso es un cliché. Creo que todas las chicas caemos con el cliché del chico malo. Sí, la verdad es que sí. Con cualquier edad de todos podemos caer con eso. Aunque, no sé, la verdad, ya ahora, después de que leí una corte de niebla y furia, de ser animadas, me cambió mucho la mentalidad. Y después de pasar por varias relaciones tóxicas, es como... Ah, bueno, sí, pero es que siempre caes. Y es como, amiga, no vayas ahí, no, no, pero te gusta el... Ajá, como ese suspenso de, no sé, es como el querer sufrir. Y o sea, es que es eso sufrir, entonces decís, no, no importa. Bueno, sufro otra vez del personaje, pero no conmigo. Ajá. El cabal, solo leyéndolo, ¿verdad? Ajá, sí. No viviéndolo, ya no. Es muy poca la gente que conozco que no le gusta al chico malo. O sea, que le gusta el chico bueno. Porque además es eso que, los chicos buenos a veces los hacen demasiado inocentes y es como... Y bien tontos. Dame... Dame... Give me the fire, necesito la pasión. Ajá, y al chico malo te lo dan, entonces siempre te vas con el chico malo. Ajá. Además son más guapos que hacen así. Sí, generalmente. ¿Quién que es más probable de hacer spoiler formal? Ah, con... Oh, my God. Ajá. Sí. Es que, ¿saben qué es lo que pasa? Es que ya lo he hecho. Ajá, ya lo he hecho. Y segundo, o sea, terminando el libro y ya está diciendo lo que piensa del libro. Entonces, obviamente se lo va a salir en el spoiler. No, pero eso... A ver, a ver, a ver. No, no, no. Eso es por accidente. La pregunta era por maldad. Ah, bueno, pues también pues. O sea, de las dos maneras lo hace. O sea, inocentemente, o sea, sin querer y también lo hace queriendo. Pero a ver, la única vez que lo hice fue porque ya me lo habían hecho a mí. ¿Pero con cuál fue? Con Harry Potter. Ah, la... Bueno, sí, es que... Porque me dijeron el spoiler de que... O sea, no es spoiler porque ya pasaron muchos años, así que... De que Sirius Black moría. Ajá. Y yo así como... O sea, qué mega spoiler. Eso fue que el 5. Sí, fue bien intencional, sí. Entonces, cuando pasó el 6, me matan a Dumbledore. Llamé a esa misma persona a decirle... ¿Adivina qué? ¡Se fue la Dumbledore! ¡Qué mala! Lo... Bueno, el karma así fue bien instantáneo. Porque esta persona es inmune a los spoilers. De hecho, fue así como que... Uy, ¿qué hago? Yo la quiero leer. Y yo así de... Ah... Sí, ella. Sí, ella no hace buena pues eso. Es un ángel. Un pan de Dios. Un pan de Dios. ¿Quién es más probable de saltarse de capítulo? Ajá. Sí. Yo no hago eso. ¿Quién hace eso? Yo... Pero tal vez estaba más pequeña. O sea, era como tipo cuando tenía que dormir mis... ¿7 años? No. Ya tenía como 15. Ok. Pero es que lo que pasa es que, por ejemplo, estaba leyendo... Me pasó mucho con un libro que se llama La Llave de Sara. Que se trata de todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Y ellas la envían al campo de concentración con sus papás y el hermanito se queda. Entonces, como que la historia estaba como en diferentes tiempos. O sea, hablaban la del presente que era como la... Como que la línea de sangre de la niña y la historia de la niña. Entonces, me... O sea, la tipa del presente no me importaba su historia. Yo quería saber qué pasaba con el hermanito. Entonces, siempre me iba a leer la parte de la niña. Te iba a hacer... Ah, ok. No, yo no puedo hacer eso. Bien, es que hay libros que realmente decís que son... Es que son rellenos. Hasta sabes que estás leyendo relleno. Bueno, tal vez sí. Pero igual es parecido a lo de dejar libros interesantes. O sea, ¿lo leo completo o no lo leo? Sí, sí. Entonces, es un montón de diferentes. Definitivamente. Sí. ¿Quién es más probable de que si llegara a encontrarse con su amor literario, le robaría un beso? ¿Por qué yo? Porque yo soy una señorita y yo no hago esas cosas. Ay, por favor. ¿Y yo qué soy entonces? O sea, la gente que me conoce puede pensar que lo haría. O sea, pero en verdad estoy muy tímida. Bueno, pero sí. Es que... En verdad estoy muy, muy tímida. En verdad no soy capaz de venir y tirarme la de alguien hacia la primera. Pero yo tampoco. No, entonces ninguna de las dos. O sea, ninguna de las dos. Esta queda descartada. Eso no. Aquí los dos somos unas señoritas. Eso no se hace. Estamos comprometidas. No, no se puede. Sí, no. No se hace. O sea, yo si tengo insomnio, de hecho mi técnica es ponerme a leer porque seguro voy a quedar dormida a los 10 minutos. Yo no me pudo quedar dormida leyendo porque primero el libro pesa, pues. Entonces se sienten las manos que tenés algo. Y aparte yo no leo así. Yo leo como así y me empiezo a dar la espalda. Entonces obviamente no. Y aparte una vez estaba leyendo con el iPad y se me cayó la cabeza. Entonces obviamente no. Entonces por eso yo creo que yo no me podría quedar dormida. No, yo no importa en qué parte del libro esté. O sea, yo leo y me duermo. ¿En serio? Sí, no, no puedo. No sé. Ustedes. Como ya. Como tú. Sí, así funciona mi cerebro. ¿Quién es más probable de que haga un drama gigante con un libro? O sea, Marina termina un libro y literalmente está escribiendo en todos lados. En Twitter, Facebook o está haciendo una historia en Instagram. Siempre diciendo qué es lo que le está pasando, qué está sintiendo por el libro. Entonces obviamente. Soy muy dramática. Ajá. O sea, pasando es como, ¿por qué me estás haciendo? Y después de que, o sea, etiquetas a los autores es como, ¿por qué me estás haciendo esto? Y en ese plano están así como en su habitación en las mamas. Así como de que yo toda loca y digo, ¿por qué? O sea, cabrón. Pero sí, te amas. Sí, yo soy la dramática. ¿Quién es más probable de que termine un libro antes? No, o sea, si nos pusiéramos a leer. Ah. ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué yo? Porque yo leo muy despacio, honestamente. Bueno. Pero a mí yo siento que lees rápido. O sea, yo sé que yo leo rápido, pero yo siento que tú lees más rápido que yo. Es que yo creo que lo que tú tienes. Yo creo que yo busco más momentos en el día para leer. Ajá. Exacto. Y yo no. O sea, tú sos como que, bueno, me voy a sentar a leer y pasas como cinco horas. Aunque este año eso no funcionaba conmigo. No. Pero yo siento que sí has leído un montón. Eh, audiolibros, querida. Ah. Bueno, yo intenté con los audiolibros y fallé rotundamente. No sé por qué no puedo. No. A mí me encantan. De hecho, me han salvado. O sea, de los, creo que 17, 18 libros que he leído ahorita, solo 5 han sido en físico o en digital. El resto han sido audiolibros. ¿Cuántos han leído? ¿Usted? 7, 18, digamos. Bueno, imagínense, yo llevo como 7. Pues, o sea, obviamente aquí se nota quién lee más rápido que yo. Bueno, es que tal vez sí es cierto. Tú encontrás como más momentos. Ajá, diamente yo estoy así en el trabajo. Cuando estoy diseñando o algo que no requiera leer o algo así, escucho audiolibros. No es de escuchar música, escucho audiolibros. ¿Quién es más probable de que solo lea el primer libro de una saga o trilogía? ¿Que solo lea el primer libro? De una saga o trilogía. Ajá. Un libro en Kindle o algo así. O está muy barato en Amazon. Y yo, como, ¿cómo está bien? ¿Lo voy a leer? Y cuando me doy cuenta era la primera parte. Porque hacen eso, te regalan la primera parte para que Jesús compre la segunda. Obviamente. Y es como, no, ¿por qué voy a caer? Bueno. Y después cuando voy a comprar libros, igual es como que... O sea, es que casi siempre me gustan las historias largas, realmente. Los autoconclusivos a veces se me hacen como muy abruptos y no están bien hechos. O me quedo siempre con ganas de más. Entonces, es muy difícil. Un autoconclusivo solo funciona conmigo. Si es historia, novela histórica o si es algo así como, no sé, latinoamericana, digamos. O cuento. Esos obviamente siempre son autoconclusivos. Pero cuando se trata de una historia, una narrativa, me gusta que sea largo. O sea, y por eso cuando, digamos, tengo que elegir entre dos libros, casi siempre voy a elegir el primero. Aunque sea trilogía, porque es como, no importa. Sí, porque seguían malas historias, entonces si te gustó, seguís leyendo los demás. Ajá. Sí, sí, eso es mucho lógico. ¿Quién es más probable que no preste un libro? Ey, ¿por qué? Yo siempre presto mis libros. Bueno, es que mira, pues yo he tenido varias malas experiencias, la verdad. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor? Con mi libro favorito. Con la verdad, el sobrecasa Harry Kever. Lo he tenido tres veces. El primero, que era la edición grande, que no he logrado encontrar esa edición, se la presté a una persona y solo nunca más lo volví a ver en la vida. La segunda me la hicieron, o sea, me la destruyeron. O sea, y yo así como, bueno, ya no me la des. Y ahorita ya tengo una tercera, que esa obviamente no la voy a prestar por nada del mundo. Pero las de Malibras sí las presto. Yo no prestaba muchos, pero ahora ya presto más. Sí, porque tú me has prestado varios. Sí, ya presto más, ya trato de confiar más en la gente. Sí, pero no sé, últimamente ya como me he desapegado. Obviamente hay libros que no voy a prestar, por ejemplo, me han pedido prestado de este de acá y es como, hell no. O sea, para empezar, está firmado, es primera edición, o sea, no. Está firmado, está firmado. Sí, está firmado, ya te lo voy a enseñar. Qué cool. O sea, hay libros que obviamente no voy a prestar, pero ya digamos con otros me desapego más. Y Wendy, digamos, mi mujer amiga, ella cada vez que viene a mi casa literal les pone a esa frente a la librera y, ¿qué tienes de nuevo? Y ya se lo doy y ya se lo presto. Ay, qué cool. Y digamos, tengo dos de mi trilogía favorita, los tengo prestados y ya estoy haciendo, me vuelvo a desapegar un poco más. No me dices tú, bueno, si se arruinan al final, compras otro o algo así. Pero sí, obviamente hay unos que no voy a prestar jamás. Pero ya sé tú, me voy a prestar jamás. ¿Quién es más probable que llore con un libro? Ay, con la tradición difícil, pero con eso. No, lo mismo del drama, soy dramática. Y ahora ya lloro hasta de felicidad. Ah, la gran... Sí, estoy llorando, sí, soy bien sentimental. Y últimamente, yo era feliz y era feliz, pero ahora lloro de felicidad, o sea, es una gestión más intensa. Es que yo creo que tú te metes mucho en los libros, o sea, yo también me meto, pero es que yo siento que tú como te encariñas con los personajes, te encariñas con la historia. Es que yo lo he notado a través de los personajes. Cada vez hablábamos con Mario un día y me decía, es que yo lo veo como un espectador, como si estuviera viendo una obra de teatro. Y también yo, tú estás en la obra de teatro, vos sos el secundario o el terciario que está viéndolo todo en una esquina. Yo sé. Sí, definitivamente. O sea, lo veo todo desde ahí, en mi primer plano. No, y aparte yo siento que cualquier lector, obviamente, como que es muy sensible, ¿no? Y creas mucha empatía. Ajá. Entonces, imagínate, en muchos libros, en donde son tan duros, por ejemplo, cuando tocan temas así del holocausto o algo así, Por eso no leo esos libros. Son tan duros. Ajá, yo tengo que cerrarlos un ratito y dejarlos ahí y decir, bah, y después otra vez empezar a leerlos, porque si no te da mucho. Yo pasa que no leo libros sobre Segunda Guerra Mundial o algo así, porque me deprimo. O sea, me puedo deprimir, en serio. Sí. Y aún así leo, o sea, leo libros de fantasía porque son como seguros, pero pasan unas cosas a veces que es como... Mi corazón quedó totalmente estudiado. Gracias, gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Excelente servicio. ¿Qué más probable que lea un fan fiction de su libro favorito? No sé. No tal vez. Sí, cabal. Yo no soy tanto de fan fiction. Yo tampoco. La verdad que nunca he leído uno, pero si me lo pusieran y me interesa, tal vez si lo leo. Bueno, es que no sé, yo siento que depende, porque sí, hay muchas historias de que uno quisiera saber más o como otras perspectivas y hay mucha gente que se toma el tiempo de crearlas, pero no sé, me cuesta mucho, tal vez porque a mí me cuesta mucho leer libros que tal vez no están como tan bien redactados. Sí, también. Entonces es como esta gente, o sea, solo escriben por escribir, no entiendes a veces las ideas, entonces te quedas así como, no, no entendí. No entendí. Ajá, entonces tal vez por eso no. Bueno, yo no leo fan fiction porque no me da tiempo, no sé, hay tanto libro que leer que es como, no me da tiempo, pero sí en algún momento de mi vida lo hice, en especial cuando me gustaba el anime, veía mucho más. Sí, mucho más. Pero no, pero depende si me dicen, eso está muy bien, ¿no? Y tengo tiempo, lo hago. Sí, yo creo que sí, Marina sería más. Y pues bueno, esas fueron todas las preguntas, estuvo buenísimo. Sí, la verdad es que estuvo bien divertido. Ay, qué bonito lente de vuelta. Ay, sí, la verdad es que sí, con los lentes, fue tanta nuestra emoción que los lentes se movieron. Tus lentes por allá. Ajá, pero realmente sí, tenía muchas ganas de volver a hacer un video y qué mejor que hacerlo con Marina. Que realmente yo creo que nuestra amistad no ha sido por esto, por los libros, por el video. Sí, exactamente, fue hace de unas tres filmas, vinieron las alitas. Y bueno, tenemos que terminar el video aquí porque vamos a comer. Ajá, exacto. Es un momento importante del día, la comida. Así que muchas gracias por ver aquí. Voy a dejar todas las redes sociales del canal de Bea acá para que lo vean. Bueno, acá, donde sea, abajo, no sé. En la caja de descripción fijo va a estar. Y pues ustedes ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Denle un follow, denle un follow. Suscríbanse al canal y activen la campanita para saber cada cuando voy a poner un video. Ya se viene film, así que se ven, chicos. Buenos días. Exacto, qué emoción. Más libros. Sí. Más libros que no van a leer. Pues no te vas, pero... Y pues gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.